¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No back up now! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lock down tight! ¡Vamos! 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 ¡Lock down! ¡Lock down! ¡Vamos! 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 ¿Qué es este lugar? ¡Vamos a destruir todo lo que combinationastea por tu trabajo! ¡ dunlos ovegan! ¡ Bentley me jocó todo! Im�� que estudiar su causa es un coche ¡Vamos estas anteriores! Debido a defender! ¡Defen el camino para todos nosotros! Paolo, si pudieras ver esto. ¿Qué es Dani? ¿Qué encontraste? El Doctor's lab. Todos sus experimentos. Keep your shit together. ¿El Doctor va a morir hoy? Hoy va a morir hoy. Oh, shit. ¿Qué ha hecho para ti? El Doctor. Or, he put poison inside me. El Doctor is a monster. Give them hell, Paolo. Querida Sarena Tompa. They have come to destroy everything you have built. Kill them all. Help! Help! Are you okay? Can you walk? Danny, that's twice now you volunteered for my experiments. You sick motherfucker. I've seen what Vivera is really doing. And I'm going to enjoy this a little too much. Not one for the bait, are we? Did you know exposure to concentrated doses of PG-240 wreaks havoc on the body? Fuck you! I kill a lot faster than cancer. I'm going to keep your brain and your heart. The rest I'm going to feed to my dogs. It's good for the bones. I'm going to kill you! That horrible feeling you're experiencing, that is acute organ failure. Goodbye, Danny. You're fucking dead! You hear me? Not possible. I'm not going to die here. I can't breathe. I can't breathe. I can't breathe. Fucking poison. ¡No puedes salir de mí! ¿Sabes lo que es la definición? Operando en alguien mientras están en el camino? Bueno... ¿Dónde estás? ¿Quién de ustedes es real? Orfans hacen lo mejor de las personas. Ellos son muy divertidos. ¡No puedes! 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 Paolo, el doctor es dead. Sí, nani. ¡No puedes! ¿Qué vamos a hacer con todos esos seres? Ø Sum parines duro. You just did the best thing you can do to for them. Now, we have to get out. della人, mi ante. Juan es already on his way with the reality copter. Juan? How the fuck... A vida BEGRE У action Estados Unidos kiss her up to David Price Wipe that stupid look on your face and enter me a landing zone. Paolo, limp Note Henley pan. And Juan, gracias. vin drake New York on the Apple Paolo's not fucking around. ¡Vamos! 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 ¡Aponso! ¡Ponso! ¡Caño! ¡Aponso! ¡Gracias! 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 Dani, that cold dog is protected by an anti-aircraft gun. I can't land and get you if I can. Ok Juan, I'll take it out. Our plan will be great right about now, Paulo. We're improvising. You're improvising. I'm fighting for my fucking life. That DNA bottle was taken out. That's your signal, boss. Enemy contact! Enemy contact! Move! Enemy contact! No! No! Nobody got jailed! No unia! No unia! No unia! No unia! ¡Galbary! ¡Gol! ¡Nersi! ¡Galbary! ¡Oh, shit! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!